Green, green, green Yo te digo, me dejas flipa Se va a liar aquí, se va a liar aquí, se va a liar aquí Car right Keep to the left Clear on the right Go right Go left Car on your left Clear on the right Menuda tela tú Ahí para hostia, no me lo creería Ho ho ho